¿Cómo te va, Margarito? Vengo a proponerte un trato. Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo... ...alcalde, por el fila se da, la cuarta es el perrele, y también se la llevo, la quinta ni se la sigo, el pan se lo repartió. Cuando Checho ha sido alcalde, a muchos nos ayudó, y con el tiempo te olvidaron, las broncas que te quitó, o seas malagradecido, que pronto de ti olvidó. ¡Ay, pará, pará, pará! Ya te pintaste de azul, los que votaron por fección, la llancia de izquierda, y los que le dieron mal, y le dieron mal, ¡No, no, no! ¡Papá, pará! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No podrán quitarme lo que he ganado Y gracias a Dios por darme otra cancita Que yo me paso dejar yo Sé que en esta vida estoy de pasadita Y vengo de un día te mando Más tardaron en soltarme sin que a mis pies ni a mí se rango Con más de dos lloradas que vas para adentro Así lo dijo el mayor Según que con eso podrían hallarme Que el pariós fue a mi favor Igual que afuera Marías adentro Yo soy Marías Antemayor Con puertas abiertas Y me Casal ¡Cuerta! Vámonos, lo vinieron Vámonos, ahí quedó Ah, de gracia, gracias Ahí va mi amigo Sammy Un potrillo en la subasta Lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana Lo traía un americano No pintaba a ser ligero Lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil El caballo es un regalo Martín Trejo es un experto Entrenador mexicano El plan es otra vez Toma unas cuatro El plan es otra vez Toma unas cuatro El casco, esperale Listo Una sola, está ahí Don Chema Con celular Listo Otro, otro, otro Está ahí ¡Ponemos otro color por el diseño! ¡Para que ve! ¡Para que ve! ¡Eh, eh! ¡Nagua! Bueno, ¿te oyes? Entonces... ¡Dema! ¡Ajá, jajá! ¡Ay! Pero no es para todos. ¿Esto es lo que pasa? ¿Esto es lo que pasa? ¡¿Qué pasa? Gracias.